¡Suscríbete al canal! También les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, que ya somos un montón, y les sugiero que se suscriban al canal de Univista, que están sorteando un carrito ahí que está soplado, así que no pierdan la oportunidad. Y mi gente, agradecida con todos, estamos aquí, ustedes saben que esta es la cita los martes y los jueves a las 7 de la noche. Estoy contenta porque sé que les gustó la última receta que hicimos del pollo a la gonda en blue, les encantó. ¿Vieron que bien lo dije? Para los que no me entiendan, pollo, de pechuga de pollo, rellena de jamón y queso. Entonces, quedó, mira, mandado y zumbado, y demás hasta que le diga que voló, pero obvio la rifamos, tiramos una moneda para arriba y el que caía, según a mí me convenía, entonces a ese era el que le tocaba, porque no iba a alcanzar para todos. Pero bueno, ustedes saben, como yo siempre les digo, caballero, el hambre es repartir entre más, toca menos. Hoy vamos a hacer un plato riquísimo y sencillo, es plátano a la tentación. Yo no sé si es el plátano a la tentación o yo voy a tentar a alguien con esos plátanos, pero bueno, vamos a ver, porque hoy es jueves, hay gente que están de dieta de lunes a viernes, pero hay a quien se le va a la Catalina, entonces vamos a ver hoy. Vamos a hacer esta recetica tan fácil y tan espectacular, que tiene muy pocos ingredientes, obviamente, comprados en Presidente, y después de estos cortes comerciales, pues entonces les voy a mostrar todos los ingredientes que usamos. Así que las citas aquí no se me vayan. El rico ají para rellenarlo con picadillo, dos libras por un dólar. Y la deliciosa col verde, cuatro libras por un dólar, esto es aquí, en Mercado Presidente. Mulo de pollo con encuentro, cuatro ochenta y ocho en la bolsa. Óigame, como hacía la sopa la abuela con la gallina entera, aquí está, a sesenta y ocho centavos la libra. Papel de baño clase, doce rollos por tres noventa y ocho, estos precios solamente es aquí, en Mercado Presidente, donde tu dinero rinde más, mira, grande entre los grandes. Tengo que tener todo esto listo aquí porque ya estamos rompiendo, estoy esperando a la secretaria. Estoy esperando a la secretaria aquí. ¿Cómo tú estás? Óigame, pero le cogiste el gustico a la blusita azul. A mi gente le encantó. Muy bonita. No, para la semana que viene ya le pongo el rojo. Muy bonita, ¿no? Y contrasta con el rojo. Claro, para no ser siempre... De los muebles de Julio Millón. Julio Millón se pasó con esta cocina, ¿eh? Tengo otra amiga más que lo llamó. Sí, he visto comentarios que la gente dice, ay, Cari, qué linda tu cocina, señores. Julio Millón, el creador de esta maravilla, de este trono que tiene Cari y su sazón a Punta de Calamera. Y esto es mío, nada más, aquí la única que anda soy yo. Aquí hay casualidad. Donde yo dejo las cosas, ahí están. Ahí se friegan y nada. Bueno, qué buena te quedó, qué buena te quedó esta. Lo que dé, ahí se queda. Mira, Cari, hoy vine tapadita, ¿te acuerdas? Sí, ya te veo, ya te veo. Sí, porque el martes me dije, el martes me dio un constipado, ¿cómo se dice? Ah, con la pechuga, imagínate. Con la pechuga al aire. Me dio coricita porque aquí hace un poquito de frío, tú sabes. Para que tú veas, este todavía te queda, la dieta le está haciendo efecto, señores. Viste, un poquito ahí. Le está haciendo, viste, te ves más afinada. Paso a paso, paso a paso, eso es, tú sabes, uno no se puede desesperar con esto. No, eso es poco a poco. Y más cuando viene aquí, uno no puede pensar en dieta. Claro. Aquí en Cari y su sazón no se puede pensar en dieta. Aquí se puede, aquí se piensa en disfrutar y ya, es que se me enreda, porque como se me hace la boca agua, ¿me entiendes? Pero quedó rico, quedaron rico las pechugas aquí. La gente ya tiene comentarios, y hay comentarios que qué ricas, que las hicieron, que súper fácil, que súper rápido, que esperaron a que se calentara el aceite, como les habíamos dicho, porque hubo gente que dice que cuando la fue a virar se les abrieron. No, eso te iba a decir, que me decían que se la abría. Se les abrieron. Si ustedes la aprietan, señores, y la ponen bien ahí con la harina y después con el huevo y la galleta, no se abren. Claro. Pero, además, esperar a que estén bien calientes el aceite, que eso lo pudimos aquí comprobar. Y el truquito del palito, ¿sí o no? Para que tenga ese problema. Bueno, es que, el que tenga, le pase eso, pues puede ponerle los palitos al lado, freírla con los palitos, y ya cuando la vaya a servir, pues se lo quita. Y si ustedes aprietan bien la puerta, como yo voy a apretar esta de aquí, para que no entre más nadie cuando yo estoy cocinando. No tienen que poner palitos, ustedes la aprietan y la aprietan bien, y del horno sale y nadie la abre. Mira, Kari, antes que me diga qué vamos a hacer, que esto me huele... Porque tú no sabes, ya yo dije lo que iba a hacer, tú no me oíste. Yo sí, sí, yo te oí, pero viendo los ingredientes, todavía no me cabe, como unos plátanos fritos, con canela, con... No, eso se llama plátano de la tentación. Yo sé, yo sé, yo los he probado, pero nunca he visto la elaboración. No sabía que era así. Tú sabes, después vamos a hablar de eso. Mira, pero por aquí está tu pelotón, como siempre, mira esto. Claro. A huevo, a huevo, al uniforme. Repleto de tus corazones azules, que ya esos son ya el sello tuyo. Está Viviana Pérez, está Jennifer Hernández. Ya. Besitos, María Machado, dice que te dé un beso de mi parte. Voy a darle un beso de tu parte. Ay, aquí está Gregorio Pimentel. Sí, está David Villarreal, está también por aquí Viviana Pérez, María Machado, ya lo dije. ¿Y no bloqueaba más nadie? No, yo no, no, yo no bloqueo a nadie. Aquí la gente sabe que se tiene que portar bien. Ya. Aquí se tienen que portar bien y no decir comentarios feos ni nada. No, esa gente sí se bloquea. No, aquí venimos a disfrutar, señores, y a aprender. Bueno, hablando de aprender. Ya. Esto es muy sencillo, lo que lleva de ingredientes, son muy pocas cosas, o sea, muy económicas. Obvio que todo lo compré en presidente. Ah, claro. Porque hoy también decía el presidente, al de la 12 y en la 10 y la 29 del Güell. Ah. La 10 avenida y la 29 del Güell. Y aquí la suerte que tenemos en Miami, que hay un presidente. Sí, allí mismo, antes de llegar a ese, hay otro en la 5 del Güell, hay otro, pero es más chiquito. Entonces, este, como es más grande, a veces vas allí, no te encuentras las cosas, te montas en el carro, vas un poquito más para adelante y allí lo encuentro. Pero los especiales sí están en todos los presidentes. En todos los presidentes están los especiales. Ya, perfecto. Allí lo compré todo, la mantequilla, la canela, el queso, el vino, la azúcar prieta, todo lo compré. ¿Marca qué? El sembrador. Ah, bueno. Obvio. Una cosa va con la otra. Vino seco, lleva vino seco. Sí, hay que echarle un poquito de vino. Mira tú. Hay que echarle un poquito de vino, vino blanco o vino seco, este es el vino seco. Entonces, por lo que veo, hoy te gastaste poquito en el presidente, ¿no? Hoy una baratija. Entonces, más o menos, esto que tú acá, para hacer los plátanos a la tentación, ¿cuánto más o menos se gasta una persona en presidente? Mija, si están tres plátanos por un dólar. Ajá. La mantequilla, compré un pozo de mantequilla y lo que vale es dos dólares y pico. Exacto. Y lo que voy a usar son dos cucharadas, dos cucharadas grandes, porque conmigo se es miseria que no se note. Ya vamos por tres dólares. Ya. La azúcar, un peso y pico, un dólar y pico vale el paquetito. La de azúcar blanca igual, la canela, el paquetito vale noventa y nueve centavos. Y el paquetito de queso vale dos dólares y pico también. Señores, diez dólares o un poquitín más es lo que te cuesta hacer este plato. Ajá. De verdad que... Además de pasarla bien, porque si quieres te mando, presidente, para que veas el video, para que veas. No, seguro. Y la próxima vez voy a ir contigo, presidente. Ay, muchacha, ya a ti te pica, ya también ya quieres ir para presidente. Yo quiero ir a presidente. Ay, mamita. Ahí está. A ver tu fama ahí. Yo quiero verte. A ver, enséñame dónde está. ¿Dónde está, director? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es rico ají para rellenarlo con picadillo, dos libras por un dólar. Y la deliciosa col verde, cuatro libras por un dólar. Esto es aquí, en Mercado Presidente. Mulo de pollo con encuentro, 4.88 en la bolsa. Óigame, como hacía la sopa la abuela con la gallina entera. Aquí está, a 68 centavos la libra. Papel de baño classic, 12 rollos por 3.98. Estos precios solamente es aquí, en Mercado Presidente, en donde tu dinero rinde más. Mira, grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Ruiz Faxas y estoy aquí para compartir con ustedes el mundo de los botes, ahora en Univista TV. Estaremos aquí, en Boat Zone, con todo lo que tiene que ver con el mundo de los yates y los botes. Estaremos compartiendo con ustedes la vida social en el mar, lo que sucede con la farándula, las celebrities, todo lo que tiene que ver con el mar, el clima, la pesca, absolutamente todo en Boat Zone, a través de Univista TV. Estamos rifando un carrito, mira que bonito, es de Brick el Honda y es rojito, ay que rico, mira que rico, que plataforma, ¿qué plataforma te da la oportunidad de tú ganar solo por estar suscrito a un carrito? Vaya que lo único que tienes que hacer es suscribirte y buscarte el llaverito para que te lleves el carrito. La llave buscando, ahora me buscando un llaverito, me buscando un llaverito, me buscando un llaverito que esté bonito. Oye, pa mi carrito, que está lindísimo. La llave buscando un llaverito, para la llave del carrito. Me buscando un llaverito, para la llave del carrito. Para la llave, para la llave, para el carrito. Para la llave del carrito. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pelar los plátanos. Bien peladitos. Esto es una cosa muy sencilla, señores, pero según tiene de sencilla, tiene de sabroso. Y si los plátanos están bien maduritos, mejor. Con trimar maduro está en los plátanos, le quitamos todo bien, los devanamos bien, para que no le quede, para que queden bien limpiecitos. Pues mi gente, no pierdan la oportunidad que están los plátanos en el presidente a tres por un dólar. Y ya saben, pueden hacer esto, pueden hacer un guiso de plátano, en estos días les voy a hacer un guiso de plátano. O, ¿estaben qué? La muchacha del maíz está allá otra vez, así que pueden ir por allá, que muchos me han preguntado por la muchacha del maíz. Pueden ir allá. Así que, darle las gracias a todos ustedes por todos los comentarios lindos, esos que me ponen siempre. Les encantó la blusa azul. Yo sabía que a ustedes les iba a gustar porque, de hecho, la fui a buscar porque ustedes querían que, cuando les dije del color, enseguida me dijeron que azul. Señores, pero la roja me gusta mucho también, la roja me encanta. Vamos a ver, esta semana vine las dos veces con el mismo, pero vamos a ver si venemos una vez con el rojo y otra vez con el azul. Me parece que es mejor. O déjenme dicho en los comentarios cuál les gusta más. Ya ustedes me dirán. Ustedes saben que, para mí, lo que ustedes digan es ley. ¿Vieron que maduritos están los platanos? Miren esto, maduritos, maduritos. Ahí los vamos a poner todos bien sexy. Porque, como siempre les digo, vista, hace fe. Tiene que quedar bien bonito, bien chulo. Esto, según tiene de fácil, tiene de rápido. Ahí va. Bueno, yo viendo ya que los platanos me caben ahí perfecto, entonces vamos a dar el otro paso. El otro paso es, vamos a ir rompiendo estos pedacitos de canela y le vamos a ir pinchando a plátano los pedacitos de canela adentro. Para que le dé buen sabor. ¿Ven? Poquito a poco. Vamos a ir rompiendo la canela y le vamos a ir poniendo pedacitos. Porque esto es lo que le da el sabor, señores. Le vamos enterrando, igualito que cuando ustedes hacen la carne y la pinchan con ajo. Igualito le vamos a ir poniendo a cada plátano algún que otro pedacito de canela, porque es lo que le da el sabor. Esto le da un sabor espectacular. Aparte de que lo lleva, lo lleva porque le da un sabor muy bueno. Van rompiendo pedacitos de canela y le van poniendo a cada platanito. Háganse la idea de que estamos usando un puerco y lo estamos pinchando con ajo. Si son amigos de la canela, contra más le echen, mejor el sabor que le dan. ¿Ven? Así, poquito a poquito, lo vamos pinchando todo. Que cada plátano tenga su pedacito de canela adentro. Ese está muy grande. Y principalmente, eso les digo, que el plátano esté bien maduro, señores. Para que se les cocine bien. Esos palitos de canela le dan un toque. Ya, con ese ya es suficiente. Ahora lo vamos a poner en el fogón. Ya. Lo van a encender. Enciendan el fogón. Ya, ahí lo ponen. Lo primero que le vamos a ir echando, a modo de llovizna. Pero ustedes saben que toda llovizna para en un aguacero. Ahí. Ahí. 10 cucharadas de azúcar blanca. Le vamos a agregar 10 cucharadas de azúcar prieta. O azúcar morena, como ustedes le quieran decir. Yo le digo azúcar prieta. Igual, aguacero con ella. No me le pongan la candela muy alta para que vaya derritiendo el azúcar, ¿ok? Le vamos a echar un chorrito de vino seco o vino blanco. Un chorrito bastante abundante. Sí, sí. Un chorrito bastante abundante. Porque ya eso le sirve para ir ya, aparte del sabor, para que ya vaya derritiendo el azúcar. Esto es una cosa sencilla de hacer, pero bueno, también lleva su cosa, como todo. Porque ustedes saben que del cielo lo único que cae es agua. O bueno, y aquí también azúcar. Bueno, por aquí ya está oliendo. ¿Viste cómo le sale el olor a la canela enseguida? Me encanta, el olor a la canela me encanta. Aparte dicen que es afrodisiaco, mi vida. Mija, pero tú siempre te tiras para allá. No, pero yo digo... Ay, mi madre, yo no tengo el tiempo de pensar en esas cosas. Y esta niña viene a poner la cabeza mala a uno. Estoy igual que Anthony. Yo doy un dato curioso para el que no lo sepa, que yo supongo que todo el mundo lo sepa ya, a estas alturas. Sí, claro, claro. Que la canela es afrodisiaca. Ay, Karen, yo pensaba que los plátanos se cortaban así como para hacerlos maduros normal. No, no, así enterito, entre el plátano a la tentación y así enterito. Ah, ya, ya, ya. Entonces yo tenía una idea errónea completamente de lo que era el plátano a la tentación. Ajá. Porque yo pensaba que era el mismo y pensaba que era con miel, ni tan siquiera con azúcar. No, quizás hay quien lo haga con miel, tú sabes, para sustituir al azúcar. Eso es lo que siempre te digo, hay quien lo hace de una forma y hay quien lo hace de otra. Exacto, exactamente. ¿Me entiendes? Eso es como todo. Oye, así mismo como tú lo ves, así mismo se come. Así se come. Es una ración personal. Bueno, están grandes estos plátanos. Señores, déjenme recordarles que a partir de la semana que viene, mándenos su fotico de las receticas que están haciendo de Kari y su sazón, mándenlo, ya sea por el Instagram de Kari, por el Facebook de Kari, por mi Instagram, o por el Instagram de Univista TV. Yo voy a estar, bueno, los que me lleguen a mí, a mi Instagram, y al Instagram de Univista TV, yo los voy a estar chequeando. Me pueden mandar videos de cómo lo hicieron, me pueden mandar fotos, y aquí los vamos a estar poniendo y vamos a estarlos saludando. Y como dije en el programa anterior, vamos a ver, estoy gestionando. Sí, claro. Porque después dicen, son unos mentirosos, pero no me dan ningún premio, yo mandé mis videos. No, 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 señores. Vamos a hacer una pruebita, una pruebita, a ver si, como dice Facundo, los que me pagan, los que nos pagan, nos dejan caer aquí, para, y así armar un concurso, una especie de concurso, para ser más interactivos con ustedes, señores, porque yo sé que el pelotón de Kari, como siempre, mira, como siempre tu pelotón súper que es activo, pero queremos estar mucho más cerca, queremos estar mucho más cerca, queremos conocerlo, escucharle las voces, ver qué tan buen cocinero son, no solamente las mujeres, también los hombres, mi amor, ¿verdad? Claro, mi amor, ese hombre que cocina. Sí, mi vida, los hombres cocinan, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Vamos, a mí saludando, mira, está Gigi, que dice que está desde Los Ángeles. Mira, déjame decirle un momentico a la gente de la mantequilla que le estamos usando. Ay, verdad, perdóname. No, mi vida, es que tú estás en los comentarios y a esto, ¿sabes? Sí, pero esto es un paso muy importante, cuéntame. Exacto. Después que el azúcar va derritiendo, entonces le vamos echando. Aquí eché dos cucharadas y media de mantequilla. Ustedes saben que si yo digo dos cucharadas y media, obvio que son tres. Dios, pero Kari, de verdad que esta receta a mí me ha sorprendido porque yo no tenía ni idea entonces de qué era. Ay, miren, si eso es facilito de hacer y muy sabroso que queda. No sé, aquí me da un olor, señores. Ahora lo tapamos. ¿Esto se come como postre o como qué? Sí, chica, hay quien se lo come solo, hay quien se lo come con comida. ¿Con comida? Sí. En comida está muy dulce, yo creo. No, pero es así, Lilita. Es así. Vamos a ver para que la cámara lo vea un poquito. Yo sé que ya lo tapaste, pero para que lo vea ahí como se está haciendo. Mira eso. Ahora ahí con la candela bajita, tenemos que esperar a que vaya dorando. ¿Y se tapa? ¿Por qué? Para que todo el vapor cocine por la parte de arriba. Si no, entonces nada más se cocina por abajo, no se cocina por arriba. ¿Me entiendes? Claramente, claramente. ¿Qué te iba a decir? Ah, eso que te estaba preguntando, la gente se lo come con comida. Yo pienso que eso es como un postre ya, literalmente. Se lo pueden comer. Me tiene preocupada esto de que suba la candela mucho, de que baje. Ahí lo apagaste yo creo. Sí, porque no quiero, no quiero. Rigo, estás viendo que ya se perdió de nuevo con la cocina. Ya de Marte a hoy se me olvidó otra vez. Rigo. No, porque el problema es que no quiero la candela muy alta. Claro, claro. Acuérdate que yo estoy acostumbrada a gas. Yo no estoy acostumbrada a estas cocinas. Así mismo es. Yo estoy acostumbrada a gas, sí, la verdad. Yo creo que ahí está bajita, ¿no? Aquí te parece que no está la candela muy alta y resulta ser que es una fogata lo que hay. Es que estas cocinas, caballero de Julio y yo, son muy sofisticadas, ¿me entiendes? Pero aparte, muy seguras. Cuéntale, Cari, porque yo no sabía de cómo funcionaban estas cocinas, pero tengo entendido que son unas cocinas con la cazuela específica de la cocina. Sí, tienen que ser o estas cazuelas de copeché o que son de inducción, o otras como las que compraron aquí, las que compraron aquí esta gente. Sí. Porque, no, cuando yo vine y vi la cocina, yo dije, se la comieron, ahí no se puede cocinar. Me mandaron a comprar los calderos y dije, no, ahí no, porque el caldero... Mentira, Cari, ¿por qué? Sí, porque no. Ah, porque eran cosas muy finas. No, es que este caldero yo lo puedo usar en otro fogón. Ah, ya, ya. Pero otra cazuela no la puedo usar aquí, tiene que ser este tipo. Sí, porque tiene que ser cazuela, pero no se crean que es porque es una excentricidad la cocina, sino porque también es muy, ¿cómo decirte?, muy segura. Por ejemplo, si tú quitas la cazuela y pongo la mano encima, no te quema, no te quema, está frío, porque solamente calientas cuando le pones la cazuela que llevas. Exactamente. Tú probarías, tú probarías, ¿no te darías miedo? Sí, yo sé que esto no se calienta, yo sé que no. ¿No te da miedo? No, no, la cazuela sí estaría, ay, Dios mío. No, pero es que si quitas la cazuela se me apaga la cocina. No, yo sé que no, pero en otro momento... No, no calientas, y si quitas la cazuela de hecho se apaga. En otro momento nuestro director de piso va a venir a hacernos el favor de probar, o el señor camarógrafo nos puede hacer el favor de probar aquí a ver si quema o no quema. No quema, hija, no quema. Seguro que no, señores, claro, pero igual no. Mira cómo se va poniendo el plátano, queda doradito, ¿eh? Mira a ver si lo ve ahí, señor director, señor director de arriba. Ya en lo que están un poquito más, que lo dejamos un ratico más, entonces nos vamos a ir a unos comerciales. Vale. Y ya... Ay, qué rico huele. Sí, por el olor de la tierra. Vamos, 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 entonces, vamos a comerciales. Ya. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo viene el loco? Esto es chatero. ¿Qué está pasando, loco? Esto no es que se está riendo, es que lo digo un infarto. ¿Tarrucho cuánto vale? ¿Tarrucho cuánto vale aquí en Miami una mamá? ¿Tarrucho? 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 ¿Qué pasa? Si quieres ver Dimensión de la Buena, es aquí, en el show de Carlucci. Univista TV es la que es. Tona. Los hombres que no son buenos de jeta, le cogen miedo a las mujeres bellas como yo. Un negro, ¿por qué? ¿Para que me desbarate? ¿Para que me dejo desbarate? Es que me vaya a tirar unos fotitos nada más de enfrente, le voy a meter un manotazo que le voy a tumbar todo lo que tengo en la mano. Dile, no, no lo entendí. No, yo sí lo entendía, ya no lo digas. Te odio, moco de gorila, gracias. Donde tú puedes disfrutar de la mejor comedia, podrán ver muchas locuras. No te lo pierdas que está buenísimo. Lina Lajabá te dice, el show de Carlucho. Así mismo que no te lo pierdas por Univista TV de lunes a viernes a las 8 en punto de la noche. Es que Univista TV tiene salsa, tiene sandunga y tiene ché. La conga de Univista, ¿cuándo es lo que tenía que tener? ¡Ole! ¡Sanayey! ¡Sanayey! ¡Ahora! ¡Me paré! Presidente de Supermárquez. Es rico ají para rellenarlo con peñadillo. Dos libros por un dólar. Y la deliciosa col verde, 4 libras por un dólar. Esto es aquí, en Mercado Presidente. Mulo de pollo con encuentro, 4.88 en la bolsa. Óigame, como hacía la sopa la abuela con la gallina entera. Aquí está, a 68 centavos la libra. Papel de baño clásico, 12 rollos por 3.98. Estos precios solamente es aquí, en Mercado Presidente. Es donde tu dinero rinde más. Mira, grande entre los grandes. Presidente de Supermárquez. ¡Qué pasillo! Con cálizos a todos. Con sus asombracidades. La cancilla en la bolsa. Tengo que bailar, o si no me congelo, Cari. Hace mucho fe. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, qué chiquita por un llavero. La gente está diciendo aquí que rico se ve eso, que se lo comerían como pobre. El olorcito te tiene, loquita, te tiene el olorcito. Acuérdate de la canela y lo que te dije. La gente dice que sí, que claro que lo van a hacer, que es muy fácil. Pues si lo van a hacer, señores, recuerden enviar su fotito, su video, ¿eh? A ver si podemos endulzar a, tú sabes, a jefe, a los de arriba. A ver si nos dejan caber algo para el concurso que tenemos en mente. Pero manden en sus videitos y sus fotitos. Y así lo vamos poniendo. Cari, ya eso está, como dice el programa. A punta de caramelo. A punta de caramelo. A punta de caramelo. Ay, Dios mío, qué rico. Esto está a punta de caramelo. Qué rico huele eso. Hay que esperar que el caramelo se vea. No quiero que se me rompan, no quiero que se me rompan. Ah, porque se pueden romper. Claro, claro, pero no quiero que se me rompan. Exacto. No quiero. Ay, Dios mío, hay que esperar que el caramelo se haga el de abajo. Exactamente, y a la vez que el caramelo se hace, ya. Me tiene con la boca echaba. Y yo no soy dulcera, créeme. Yo dulce no, pero, ay, Dios mío. Queda muy rico. Y con trimaz maduro está el plátano, mejor todavía ahí. Sí, ¿no? Sí. Mira, aquí está, déjame seguir saludando, caballero. Ángela también está por aquí. Teresita Marcos dice, Cari, tu pelotón contigo y tú como pez en el agua. Te queremos. Corazones azules, muchos corazones azules. Carmen Rosa Hernández también está por aquí. Mariel también, Norma Borroto. Norma Borroto está en Lehigh, dice. Sí. Ajá, ajá, que también necesitan un presidente allá, señora. No, todo el mundo quiere presidente. Allá, tú sabes que tengo una amiga allá de otra amiga de Lehigh que vino el sábado, que tiene a la familia aquí, tiene a la hija aquí, y vino el sábado, la conocí a Mariela, a Mariela esposa. Ah, mira. Ah, sí, ella siempre está conectada. Siempre está conectada. Siempre, Mariela, aquí en tu show y en el show de Carlucho también. Recuerden, señores, después de esto, seguidito, seguidito, estamos ahí. Ella se conecta mucho en el show de Carlucho también. Sí, sí, yo la conozco del chat, yo siempre estoy ahí en el chat compartiendo con todos ellos todo el tiempo. Yo sé, yo sé. Entonces, bueno, señores, recuerden lo que les dije. Bueno, aquí vamos a seguir saludando. Rosa Báez, Yumara Pena también. Evelin Osorio, tienes tremendo pelotón. Y Mairelli, Mairelli no está conectada. Evelin, qué ricura, Mairelli también está. Siempre está conectada, ella también, me sigue mucho, me apoya muchísimo. Muchísimas gracias a todos, mi gente, la verdad que les estoy inmensamente agradecida. Y siguenme apoyando porque si ustedes no me apoyan, aquí me dan debut y despedida. No, nunca, nunca, eso jamás. Te guardamos aquí en una gaveta, pero no te dejamos ir nunca. Ya esto está ya, ¿viste? Miren, señores, miren. Ay, qué rico huele ahora porque con la combinación del caramelito sí me dio quemado. Ponte tú para acá ahora, para yo para acá, para no quemarte. Ay, por Dios. Ya. Bueno, entonces, como son muchos plátanos y hoy no ha venido nadie, señores, estamos... No ha venido nadie. Están súper ocupados ellos. Yo no voy a hacer un cuento a ti que no ha venido nadie. Tú verá ahorita cómo caen. Están súper ocupados ellos que no han caído por aquí últimamente. No han caído. Cuidado que ya te vi con intenciones de cogerlo con la mano. Ya te vi, mira. No. Le pudiera tocar ahora, pero tengo miedo. Niña, eso no está caliente. No, señores. Sí, sí, está caliente. Está caliente, pero no va a quemar. No se quema, no. A ver la curiosidad. Mira que la curiosidad mató al gato. Tenemos buen seguro aquí, seguro Univista Insurance, señores. Univista Insurance es la mamá de nosotros aquí, así que... Pero bueno. Pero no te arriesgues. No voy a arriesgarme. No te arriesgues. Ya dijiste que se suscriban. Ya dijiste que se suscriban. Siempre se lo digo. ¿Sabes qué? Que se suscriban a Univista TV. Carlucho tiene que darte unas llavecitas para el carro que nosotros estamos sorteando aquí en el canal. Sí, señores. Tenemos creo que dos carros, o tres, no estoy segura ahora, porque uno, sí, pero uno ya tuvo un ganador que no se ha reportado. O sea, ese se va a tener que volver a resortear. Míralo, tú el último toque. Ah, mi amor, queso gratinado. Ajá. ¿Queso de dónde? El sembrador. El sembrador, mi amor, el quesero. Recuerden que en la receta pasada lo tenías en lasca. Y ahora lo tienen aquí. Y ahora sí lo tienen también rayado. Y rayado. El quesero, búsquenlo. Ah, mi amor, eso está con todo ahí. Sí, porque el sembrador lo dice abajo chiquitico. Tienes que fijarse. A mí me gusta mucho este queso mozzarella. Sí. Sí, el queso mozzarella me encanta. Sí, es muy livianito. Me encanta, sí. Entonces ahora hay que esperar a que se gratine un poquito el queso y a probarlo. Claro, que se le derrite un poquito con eso caliente para que ya pruebes. Ay, Dios mío. Bueno, lo que se refresca. Que se ponga a punto de caramelo, sí. Que Carlucho tiene que darte unas llaves porque aparte, ese señor que nos ha reclamado su premio, tenemos otro carro más. Ajá. Entonces tenemos el parqueo lleno. Y al final lo he decido, ¿no? Tenemos el parqueo lleno, Cari. Ay, mía. Y entonces tenemos que regalar. Pero para regalar llaves, para obtener ese carro cero milla que nosotros estamos dando, tiene que estar suscrito obligado. No, yo se lo digo a la gente. Obligado. Señores, suscríbanse. No es nada. No tienen que hacer nada. No tienen. Solamente estar suscrito. Exacto. Yo se lo digo. Es suscribirse porque, por ejemplo, tú te conectas ahora en el chat. Estamos aquí viendo tu chat conectado. Y tú sorteas una llave. Si ganas una llave, si no estás suscrito, es como si no ganaste nada. O sea, tienes que estar suscrito obligatoriamente. Y bueno, aquí suscrito, a ver, no es algo que tengas que hacer un esfuerzo muy grande. Exacto. Y principalmente de gratis. Exacto. Yo quiero que tú sepas que yo tengo personas. El otro día me encontré con una señora en Guarma que dice que ella me seguía mucho y no se ha suscrito porque ella no sabía si tenía que pagar por suscribir. Ah, bueno. Eso es bueno aclararlo también. Un día voy a venir con una pizarrita o cuando terminemos una sorpresa que tenemos aquí a mi izquierda, me voy a parar ahí en ese momento y voy a enseñarle a ustedes cómo suscribirse, que es lo más fácil del mundo y cuántos beneficios nos puede tener, señores. Número uno, va a divertirse. Igual que los que se hacen miembros. También, exacto. También tienen sus beneficios. También tienen sus beneficios. Mira, con Kari aprendemos a cocinar maravillas. Por ejemplo, yo ahora mismo, plátanos a la tentación, no tenía ni idea de cómo era que se hacía y acabo de aprenderlo. Aparte que nos divertimos. Claro, y la pasamos bien. Yo la verdad que vengo para acá y la paso muy bien, mi gente. Gracias a ustedes estoy aquí, pero la paso muy bien. Así mismo. Y bueno, ya ustedes saben, el cuarto del lado que se alquila, ese cuarto con los loquitos aquellos, van a pasarla súper bien. Así que no le estamos diciendo que se suscriba a un lugar aburrido o que no va a haber nada. Al contrario, va a tener ahí mucho entretenimiento. Igual que este programa, lo pueden ver por aquí por Univista e igual lo pueden ver por mi canal. Mi canal también. ¿Me entiendes? Que también los que ven Univista, a la misma hora, a las siete, los martes y los jueves. Estaditos ahí. Ajá. Por lo menos van a saber dónde están los especiales y dónde están las cosas más baratas. Eso tú le das ahí. Entonces, mi gente, sí. Ya. Quiero que acaban. Ya esto está a punta de caramelo. ¿Tú sabes para qué lo tapé? Para que el queso se derritiera. Porque como hay tanto aire aquí. Sí. Bueno, necesitamos un probador esta vez. Él no va a querer, pero yo lo voy a ver si lo puedo convencer. Señor Libán. Señor jefe de pie. Digo, que tú con tanta azúcar no quieres probar hoy, ¿no? Señor Joel no puede dejar la carga. Lo pruebo yo, lo pruebo yo. Fito. Lo pruebo yo. Fide, ven acá. Si no está fito, fíjate, lo pruebo yo. Señores, no me van a caer en la tentación de probar el plátano, la tentación. Lo pruebo yo. Lo pruebo yo, fíjate de eso. No, yo también lo voy a probar, ¿qué vamos a hacer? Olvídate. Lo pruebo yo después que no lloren. Deja. Después que no lloren. Yo voy a probar este que está bien doradito, ¿eh? Ay, no puedo sacar el tenedor. Ven aquí, ay, mi vida. Ay. Ven, si aquí yo tengo tenedores, mira. Dios mío, mira. Aquí yo tengo. Y aquí te voy a coger otro plato. Director, enfoque aquí, Libán. No te quiero ver después fuera de cámara, ¿oíste? Sí. Ahora no quieren y después se lo quieren comer todo. Te invité. Esta fue tu oportunidad y la perdiste. Vamos allá, vamos allá. Está caliente, Lili. Bueno, obviamente, está hecho con candela. Dios mío, con su... Ay, por Dios, señores. De verdad que esto es una tentación. Esto está a punto de caramelo, ¿no? Bueno, mi gente. A punto de caramelo nos vamos. Porque ya esto está listo ya. Disfruten este plátano a la tentación. Disfruten esta niña linda que está tentada que la dieta se la voy a hacer perder. Y, pues, los quiero mucho. Recuerden que la cita es los martes y los jueves a las 7 de la noche. Los espero a punta de caramelo con cara y su sazón. Y nada, mi gente. Chao, pescado. Chao. 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 ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo viene el loco? Esto es candela hoy. ¿Qué está pasando, loco? Esto es el que se está riendo. Es que lo digo un infarto. Carrucho, ¿cuánto vale? Carrucho, ¿cuánto vale aquí en Miami una mamá? Carrucho. 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 ¿Qué pasa? Si quieren ver Dimensión de la Buena, es aquí, en el show de Carlucho. Univista TV es la que toma. Los hombres que no son buenos de jeta, le cogen miedo a las mujeres bellas como yo. Un negro pa' qué? Pa' que me desbarate. Pa' que me dejo desbarate. Pa' que me dejo desbarate. Y ya le vi la pechuga, Lina Lajava. Es que me vaya a tirar unos fotitos nada más de enfrente, le voy a meter un manotazo que le voy a tumbar todo lo que tengo en la mano. Dile de nuevo, no lo he entendido. No, yo sí lo entendía, ya lo digas. Te odio, moco de gorila, gracias. Donde tú puedes disfrutar de la mejor comedia, podrán ver muchas locuras. No te lo pierdas que está buenísimo. Lina Lajava te dice el show de Carlucho. Así mismo que no te lo pierdas por Univista TV de lunes a viernes a las ocho en punto de la noche. Es que Univista TV tiene salsa, tiene sandunga y tiene té. ¡Me mareé! El rico ají para rellenarlo con picadillo, dos libras por un dólar. Y la deliciosa col verde, cuatro libras por un dólar. Esto es aquí, en Mercado Presidente. Mulo de pollo con encuentro, cuatro ochenta y ocho en la bolsa. Óigame, como hacía la sopa la abuela con la gallina entera. Aquí está, a sesenta y ocho centavos la libra. Papel de baño clase, doce rollos por tres noventa y ocho. Estos precios solamente es aquí, en Mercado Presidente. Es donde tu dinero rinde más. Mira, grande entre los grandes. Presidente Supermarket Eso, que no ha sido, con cariño y su sozo. Con su saso, presidente, la que vacile a la gente. Que no ha sido, con cariño y su sozo. Ay, esa cubana, caballero, esa cubana sí que tiene sabor. Ay, esa cubana, caballero, esa cubana, caballero, esa cubana. Ay, esa cubana, caballero, esa cubana, caballero, esa cubana. Una cubana, caballero, esa cubana, caballero, esa cubana. A la PA appart Evangelista, caballero, esa cubana, caballero.